Saludos a todos en este viernes 13 de septiembre, superado uno de los principales escollos para la continuidad del tranvía. Comienza la obra de la subestación eléctrica que dará cobertura a este nuevo transporte. Ya se ha desbloqueado una de las obras fundamentales para la puesta en servicio del tren tranvía que lleva años de retraso. Comienzan los trabajos para ejecutar la subestación de acometida eléctrica del polígono Tirojaner en San Fernando, una infraestructura clave e indispensable para dar servicio al tren tranvía de la Bahía gaditana. La Consejería de Fomento de la Junta financia el 100% de este proyecto, obras e instalaciones, mientras que el Ayuntamiento de San Fernando ha cedido los terrenos para su ubicación. Esta nueva subestación permitirá la transformación de la energía de alta tensión que procede de la red general en la de media tensión que requiere el tranvía para su funcionamiento. El proyecto se adjudicó el pasado año por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía por 5,2 millones de euros. El contrato incluía una primera fase ya culminada para la redacción de proyectos y las tramitaciones implícitas con otras administraciones y empresas, como la autorización ambiental o la ocupación del suelo marítimo terrestre que precisa algunas de las canalizaciones. El tranvía tiene un trazado de 24 kilómetros de los que casi el 60% del recorrido discurre por una vía específica para este medio de transporte que conecta Chiclana hasta este punto en San Fernando. A partir de aquí, en el río Arillo, el tranvía pasa a la vía férrea hasta su conexión con Cádiz Capital y su estación de término en Plaza de Sevilla. Estos últimos 10 kilómetros que separan el intercambiador de río Arillo con Cádiz incluyen la circulación por las cinco estaciones ferroviarias ubicadas en el término municipal desde Cortadura hasta la central de Plaza de Sevilla. Por otra parte, dentro del proyecto de tranvía ya finalizó la colocación de la pasarela metálica que permitirá el transbordo intermodal en la parada del río Arillo. La estructura conecta los andenes salvando las líneas del tren de Adif. Esta nueva estación cuenta con andenes de dimensiones especiales para situar las vías férreas del tren y en la parte exterior las del tranvía que opera entre Chiclana, San Fernando y Cádiz. Las características de esta infraestructura permiten la capacidad de albergar el tranvía, los trenes convencionales de mercancías y los de altas prestaciones de Renfe. Las mesas sectoriales de Cádiz se ponen en marcha. El delegado de Empleo, Alberto Cremades, ha presidido las primeras reuniones para la formación en la provincia. Estos grupos de trabajo están formados por organizaciones empresariales, sindicales, empresas y otros agentes representativos con el objetivo de detectar durante los próximos meses las necesidades formativas del tejido productivo actual de Cádiz. Una iniciativa con la que se pretende trasladar las prioridades de los diferentes sectores económicos a las próximas convocatorias de cursos de formación profesional para el empleo y en otras actuaciones del Ejecutivo Económico. Varios candelabros de la crita de la Catedral han aparecido en una cuba de escombros durante los trabajos de adecuación de este espacio. Las piezas que iban a ser trasladadas para su restauración fueron arrojadas a la escombrera por error y sin autorización de la empresa encargada de la obra. Ni en las mejores novelas de suspense se hubiera escrito mejor guión. Varios candelabros que esperaban en la puerta de la Catedral a ser subidos a un camión para ser restaurados aparecieron sin que nadie sepa ni cómo ni quién los llevó en una cuba de escombros. Las piezas se encontraban en la crita de la Catedral de Cádiz, un espacio que se está adecuando para ponerlo en valor y además ubicar ahí el monumento del Jueves Santo de la Roldana que también desapareció. Durante estos trabajos se están separando las piezas de valor para ser restauradas del resto de piezas propias de la obra. Bueno, por error la realidad es que nadie de la Catedral, nadie, absolutamente nadie de la Catedral depositó ahí esos candelabros. Esos candelabros estaban puestos en la casa puerta porque iban a ser trasladados para su valoración, para ver si era conveniente restaurarlos o no. Son unos candelabros de muy poco valor real porque son unos candelabros de madera, policromada hasta cierto punto, es decir, que no son unos candelabros, no son de plata, no hay repujado, no tiene un pan de oro estupendo, es decir, son unos candelabros muy normales. El caso ya está puesto en manos de la Policía Nacional que investiga quién ha podido echar los candelabros en la escombrera. El cabildo catedral, que es el responsable de la catedral, se interpuso una denuncia a la policía local por el hecho, dado que efectivamente ningún trabajador de la catedral no habían ido a la cubeta, es decir, que presumiblemente pues alguien, una persona ajena de la catedral pues se haría la que lo habría trasladado. Son demasiados enigmas alrededor de unas piezas que tienen valor, pero no están dentro del catálogo de bienes protegidos y que habían sido sacados de la crista para recuperar su estado original, no para convertirse en basura. Aumenta el consumo de cannabis entre los jóvenes en el último año y sigue repuntando el de heroína. Los especialistas llaman la atención, además, sobre el incremento del 2% anual del tabaquismo en este segmento de la población. El consumo de cannabis ha aumentado en la población joven entre el 2 y el 3% en el último año, según Conrado Montesinos, psiquiatra especializado en el tratamiento de adicciones. Este especialista señala, además, el incremento de la heroína, una droga que ha reaparecido después de su auge en los años 80. Ha aumentado un 2%, un 3% el consumo de cannabis, sobre todo en la franja de los 15 a los 30 años, que es más o menos la problemática para el inicio del consumo. La heroína que está aumentando mucho, aunque todavía son cifras pequeñas, comparado con los años 80. Alerta Conrado Montesinos sobre la relación entre consumo de sustancias estupefacientes y enfermedad mental. Enfermedades mentales hay varias. Tenemos el trastorno bipolar, la esquizofrenia, que son las enfermedades más graves, pero tenemos los trastornos de personalidad. Por ejemplo, el trastorno de personalidad límite, que últimamente está cada vez más popular. Son chicos y chicas que se autolesionan, en fin, que son muy inestables y son un gran consumidor de drogas. El psiquiatra considera llamativo también entre los jóvenes un incremento del 2% anual en el consumo de tabaco. Las campañas comerciales de las tabaqueras siguen siendo efectivas y es necesario cambiar las estrategias de concienciación dirigidas a los jóvenes, según Conrado Montesinos, ya que con ellos no funciona el miedo al cáncer, porque ven muy lejos la enfermedad. Realmente entre la población adulta se está disminuyendo, pero sin embargo los adolescentes buscan siempre lo prohibido, buscan lo nuevo, son impulsivos, no suelen seguir... es muy difícil que sigan los consejos contra la droga por temas de salud, porque ellos no tienen conciencia realmente de los problemas de salud. Hablarle a un chico de 17 años de los problemas de cáncer de pulmón, que ellos se imaginan una persona de 40, 50, 60 años, pues como que lo ven muy lejano. Y luego son modas también, y ahora entre los adolescentes es una moda fumar. El doctor Montesinos señala que la reciente integración del tratamiento a la drogadicción dentro del Servicio Andaluz de Salud, que será efectiva a principios del próximo año, según las autoridades sanitarias, facilita el tratamiento y la rehabilitación para los toxicómanos. El Servicio Andaluz de Salud ha nombrado un nuevo director gerente para el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz, La Janda. Manuel María Ortega Marlasca ha sustituido a Miguel Ballesta al frente del único distrito de atención primaria de la provincia no integrado en un área de gestión sanitaria. Ortega Marlasca es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y diplomado universitario en Enfermería por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Ministerio de Sanidad y Consumo. La Universidad de Cádiz entre las mil mejores del mundo, según el ranking mundial Times Higher Education. Por primera vez la Universidad de Cádiz aparece entre las mil mejores universidades del mundo, según los datos ofrecidos por el ranking mundial del periódico británico The Times. En concreto, la Universidad de Cádiz se sitúa en el puesto 801 y se identifica como un miembro del grupo llamado de talentos emergentes. En dicho ranking hay otras 30 universidades españolas, entre las que se encuentra la de Degusto, las Politécnicas de Valencia y de Madrid, la de Málaga o la de Sevilla. Según ha informado la universidad, los bloques sectoriales analizados serían la enseñanza, la investigación, las citas, ingresos en empresas y perspectiva internacional, esta última alcanzando la mejor de las posiciones. La de Cádiz es una universidad que está sacando no solo músculo, sino también intelecto. Y el Ayuntamiento de Cádiz colabora con la obra social La Caixa y la Asociación Anfora para la entrega de medio millar de kits escolares, una iniciativa con la que se pretende combatir las desigualdades sociales. En total se repartirán 552 kits entre familias gaditanas con hijos entre los 3 y 16 años. 105 irán destinados a educación infantil, 221 a primaria y 236 a educación secundaria. Y como siempre, a continuación les ofrecemos la información meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología informa. De un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con lluvias que podrían ser más intensas en las horas centrales del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 28 grados de máxima y los 20 grados de mínima, los vientos serán del noreste en el litoral. Para la provincia se esperan chubascos acompañados de tormentas, que podrían ser localmente fuertes en el interior. Las temperaturas en descenso, que marcarán entre los 29 grados de máxima en Vejer de la Frontera y los 16 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del noreste y con levante en el estrecho. Para el domingo la provincia amanecerá con nubosidad de tipo baja y con precipitaciones de madrugada en la franja atlántica. Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, con vientos flojos variables y de poniente. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. Y hasta aquí nuestro avance de hoy. Más noticias a partir de las ocho y media de la tarde con nuestro compañero Nacho Limón. Que pasen un buen fin de semana.